Abusador No me entiendo, nunca me haga esto, aquí. Vamos a olvidar todo. No, no me hagas tazana. Mejor se lo mató, yo mejor se lo mató, mejor me lo mató. Vamos a dejarlo. Me dejaron con una funda. ¿Cómo te cuente de eso, hijo? Me dejaron de perder el corte, la cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.